Hola, soy Domi. ¿Tenés cinco minutos? Dale, subite que arranca. Lluvia negra. 10 de septiembre. Ya pagaste el alquiler, los servicios, las expensas. ¿Te quedó un mango? Mirá qué día horrible, además. Lindo día para estar echado a fuerza. Nos tocó un lindo día, por suerte. Si hoy no es el día más feo del año, pegan el palo. Estéticamente, digo. ¿Vieron lo que es la ciudad? No hizo falta ni que llueva fuerte. Entre la neblina, la humedad y las nubes alcanzó. ¿Y el humo es del Amazonas? Posiblemente no. Pero eso no quiere decir que no vaya a llegar. Está pronosticado para toda la semana que por los incendios forestales en Bolivia, Brasil y Paraguay lleguen a nuestro país partículas contaminantes como cenizas y hollín. Así que atentos. Un gato. Brasil enfrenta la peor sequía de su historia con incendios y mínimos históricos del río Amazonas. Haciendo cosas raras. Tras el paro de la semana pasada, las autoridades de Aerolíneas Argentinas denunciarán a los gremios aeronáuticos y buscarán expulsar a Pablo Viró del directorio. Argumentan que, con la última medida de fuerza, la línea de bandera perdió más de 2 millones de dólares. Viró, además de ser sindicalista, forma parte del directorio de la compañía, por lo que buscan acusarlo de actuar en forma desleal contra su propia empresa. El gobierno quiere declarar servicio esencial a la aeronavegación, cosa que los gremios se oponen. Adorni picanteó a los gremios a puro rock, después de que Ricardo Moyo expresara su apoyo a los trabajadores de Aerolíneas. Es la primera vez que un gobierno avanza con la esencialidad del sector aéreo, y esto es porque la Argentina patutera se terminó. A los problemas ordinarios, soluciones extraordinarias, como dice una canción, haciendo cosas raras para gente normal. ¿Cortitas? Viruela del mono en Argentina. Los casos crecieron 50% en una semana, pero no se registró la variante más contagiosa. Guillermo Franco recibió el alta tras pasar el fin de semana internado por un cuadro gastrointestinal. Bolivia le pidió a Salta que deje de cobrar la atención médica a sus ciudadanos, pero la provincia lo rechazó. Según el gobierno, desde el inicio del mandato de Javier Milay se perdieron 136.000 empleos asalariados privados. Ojo al dato. En Argentina la ropa es un 35% más cara que en el resto de los países de la región. ¿Definen por penales? Falta cada vez menos para que los estadounidenses vayan a las urnas y según las últimas encuestas, Kamala Harris y Donald Trump están virtualmente empatados. Algunos sondeos dan ventaja de un punto para cada candidato y que es imposible generar una tendencia. Se espera el primer debate televisado que podría inclinar la balanza para alguno de los dos lados. Y los ganadores son... La tele tuvo su fiesta y te hago un punteo rapidito. Todo lo que dejaron los Martín Fierro 2024. ¿Oro? Telefónoticias. ¿Mirta y Susana? Al final fueron. Ah, y Mirta ganó un premio. ¿Reconocimientos? Los que te adelanté ayer. ¿Homenaje a los que ya no están? Sí. Y la voz de Abel Pinto, Sinauel Penici. ¿Discursos políticos? Algunos. Esto dijo Luciano Cáceres cuando subió al escenario. Ojalá vuelva la ficción a la televisión abierta argentina y la cultura no es un gasto, señores. ¿Polémicas? No, fue una noche bastante tranquila. Ojo al dato. El sueldo de los encargados tiene una incidencia del 60% de las expensas. En la Ciudad de Buenos Aires, las expensas promedio en edificios alcanzaron los 188.919 pesos. ¿Más cortitas? Dale. Pero presentadas por Mar del Plata. Todo lo que sí... Vamos, 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 vamos. Declaró la esteticista de Fabiola Yáñez y dijo que los tratamientos que le hizo no fueron invasivos y no podían dejar hematomas. Atentado en la rural. Liberaron al único detenido por falta de mérito. La ciudad empezará a aplicar la vacuna contra el dengue. Será gratis y para ciudadanos entre 15 y 39 años. Desde este jueves, el Senado empezará a controlar el presentismo de los asesores. El padre de todos. Ayer murió James Earl Jones, el actor que interpretó a Darth Vader en la saga de Star Wars y que puso la voz a esa frase que se repite de generación en generación. Él me dijo que te mataron. No, yo soy tu padre. El actor tenía 93 años y también fue conocido por darle la voz a Mufasa, el mítico personaje del Rey León. ¿Se vienen? En realidad la pregunta es si aguantan tanto tiempo sin volver a pelearse como para llegar a nuestro país. Pero eso no importa. Porque la manija es total. Es que según un diario británico, la prensa más creíble y menos amarilla del mundo, o así vendría a la Argentina. Aunque el de Brito fue por más y dijo que Juan se le contó que los ratones paranoicos van a ser los teloneros del show en River. ¡Toma! Si te gustó el episodio, seguinos en Spotify y calificanos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, te cuento en 5 minutos lo que pasó en un día entero. ¡Chau! ¡Chau!